Hoy día tenemos, primero yo, cierto, les envié, no sé si todos recibieron, el nuevo programa del curso. ¿Lo recibieron todos o no? ¿Y todas? Sí, yo sí. Ya, entonces yo voy a mostrarlo de manera muy somera porque como... Ya, lo enviamos un poco antes, pero de todas maneras, miren, lo vamos a mirar muy someramente. Este es el programa, cierto, que teníamos del curso inicial, donde yo agregué ahora los contenidos que fueron vistos en el diagnóstico participativo el lunes pasado. Entonces acá, primero agregué, no es cierto, un objetivo, un recurso de aprendizaje que hay que cumplir, que es analizar evidencia científica disponible en los temas asociados al COVID que fueron requeridas por los educandos, esos son ustedes, en un diagnóstico participativo. Entonces los temas que agregamos fue ruralidad, primero auxilio psicológico y búsqueda de ayuda y recursos en salud mental, big data o acceso a datos, cierto. Vacunas, nuevas variantes del virus, PIMS, cierto, medicina de pueblos originarios y eliminación de residuos. Esos son los nuevos temas entonces que fueron incluidos en el programa. Y lo otro es que yo puse acá abajo, ustedes pueden ver ahí los días en que vamos a ir viendo. Hoy día entonces nos toca ver estos dos temas, son dos temas bien entretenidos, cierto. El primero tiene que ver con la vía de transmisión y la definición de casos, de qué es un caso sospechoso, un contacto, cierto. Y principalmente vamos a dirigirnos hoy día, no es cierto, a revisar lo que es la ruralidad, que fue el tema que nos pidieron, no es cierto, la semana pasada. Y así como yo agregué esos nuevos temas, se agregó por ejemplo después la patología de salud mental, no es cierto, la búsqueda de recursos en salud mental, que son todos estos temas que ustedes pidieron la semana pasada, y que bueno, ahora fueron agregados así, no es cierto, después se agregó el Big Data acá abajo, cierto, y después se agregó las vacunas, no es cierto, y ahí están las fechas en que vamos a ir viendo todos estos temas, ¿sí? Entonces esto es para que usted tenga un ordenamiento de los temas que vamos a ver, medicina de los pueblos originarios, por ejemplo, quedó para el 7 de junio, ya, la alimentación en pandemia, o para pacientes con coronavirus, que quedó para el 9 de junio, pusimos también ejercicio físico en la prevención del COVID, que es un tema importante a ser incluido, y el PIB, si la eliminación de residuos no es cierto, al final del programa. Entonces estos nuevos tópicos que nosotros, o sea, que en realidad ustedes priorizaron la semana pasada, ya fueron agregados, para que sepan que cada día vamos a ir viendo temas diferentes, ¿ya? Yo voy a hacer una primera presentación sobre la transmisión del virus, después paro un ratito para que ustedes, cierto, me vayan haciendo preguntas sobre lo que yo voy exponiendo, o lo ideal es que ustedes, si quieren preguntar algo de lo que yo voy exponiendo, ¿cierto? Usted abra su micrófono y me pregunte nomás. Doctora, mire, no entendí esto de la transmisión del virus, por ejemplo, ya, y yo le vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Esto es como en una clase, súper parecido cuando ustedes estaban en el colegio, ¿ya? O sea, tienen que interrumpir nomás a la profesora, ¿ya? Porque uno como profesor aquí se entusiasma, pues entonces, usted me tiene que interrumpir nomás si tiene una duda, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a partir con la clase de transmisión del virus. ¿Cómo se transmite, creen ustedes, díganme alguna, a ver, díganme, ¿cómo creen ustedes que se transmite este virus? ¿Cómo se transmite este virus? ¿De persona a persona? Muy bien, solamente, fíjense que uno lo puede transmitir de persona a persona. ¿Habrá otra forma más de transmitirlo fuera de persona a persona? Por ejemplo, si yo voy a comprar al negocio de la esquina, y vamos a suponer que el dueño del negocio tiene coronavirus, ¿cierto? Y yo le pagué con dinero y él me dio dinero. ¿Cómo se está transmitiendo ahí? ¿Por contacto? Pues de mano a mano. O sea, con las moléculas de salud. Sí, exactamente, ¿cierto? O sea, se transmite, eso se llama en ciencia, se transmite a través de superficies, ¿ya? O sea, cualquier superficie, porque la superficie de la mano, puede ser la superficie del billete, ¿cierto? La superficie del kilo de porotos que yo compré, también puede traer el virus, fíjense, ¿ya? ¿Ustedes más o menos saben cuánto dura el virus en el paquete de arroz que usted fue a comprar? ¿Cuánto durará el virus en un paquete de arroz? ¿Catorce días? ¿Catorce días? No. ¿Siete horas? ¿Siete horas? Muy poco, muy poco, siete horas. Dos días. Tres días. Dos días, por ahí va, por ahí va, un poquito más. Tres, dos. ¿Cuánto durará en el plástico? ¿Cuánto durará en la caja? Miren lo que les voy a preguntar. En la caja de, a ver qué cosa viene en cajas, a ver, qué cosa viene en cajas de papel. En la caja de leche que usted fue a comprar. Pero en la cajita de papel. ¿Cuánto durará ahí el virus? Yo creo que unos cinco días. Cinco días, ya. ¿Quién da menos? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días o un poquito menos? ¿Será en la 72 horas o no? También. Claro. También. ¿Te das cuenta? ¿Tres días? ¿Ah? ¿Tres días? Tres días también en el papel. Ahora le voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Cuánto creen ustedes que, o sea, que dura el virus en superficies como el cobre? ¿El metal? ¿Son cinco días? Cinco días. Claro, depende del metal. Porque, por ejemplo, el metal de las manillas de la puerta, ¿cierto? Que ese no es cobre. ¿Qué metal es ese? El de las manillas de la puerta. Bronce puede ser, a lo mejor. Cromo. Cromo, ¿cierto? Aluminio. En el cobre, cuatro horas. Claro, en el cobre dura muy poco. Cuatro horas, después se muere. ¿Qué les parece? Raro, ¿cierto? El cobre tiene propiedades para matar al virus. Claro, exactamente. Entonces, igual es como, no sé, pues igual es como complicado, ¿cierto? Porque el virus, el virus en sí no dura igual en todas las superficies. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros no vamos a tener como la fórmula mágica de cuánto es lo que dura el virus, ¿cierto? Por lo tanto, después de este primer acercamiento, a que ustedes sepan que el virus no dura igual en toda la superficie, yo les voy a decir ahora cuánto, en general, no es cierto, es lo que el virus permanece con nosotros. ¿Se ve la transparencia ahí, querida estudiante? Sí, sí se ve. Transmisión. Entonces, vamos a ver, miren, cuál es la forma de transmisión de este virus, ¿cierto? Porque es súper importante conocer las vías de transmisión, porque así es como vamos a evitar contagiarnos después con él. Fíjense que vamos a revisar el mecánico de transmisión, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que nosotros hacer en términos de los cronogramas o de los tiempos desde que alguien se contagia? ¿Por cuánto tiempo nos puede contagiar, por ejemplo? Eso vamos a ver hoy día, ¿ya? Y especialmente, entonces, la importancia de hacerle seguimiento a los casos y a los contactos que están positivos por el virus, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar en esta primera parte. Aquí está lo que estábamos recién conversando, ¿cierto? El virus dura, entonces, distinta cantidad de horas en distintos materiales. Por ejemplo, aquí en la caja de papel, yo me equivoqué, no son tres días en el papel, son solo 24 horas. O sea, un día debería durar el virus, ¿no es cierto?, en los papeles que usted, por ejemplo, manipula. Supongamos que va donde la asistente social al municipio y ella le dio un papelito ahí, un comprobante que le inscribió en el bono de emergencia, ¿cierto? Entonces, ese papelito puede traer el virus. Entonces, usted tiene que dejarlo un día entero sin tocarlo. Esa es como la idea, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el plástico es donde más dura el virus, casi tres horas, o sea, tres días. Entonces, lo ideal es que si usted va a comprar cosas que vengan envueltas en plástico, también las limpien primero con agua y jabón y después con un pañito le pone, vamos a preparar en la clase que viene, vamos a preparar la sustancia para destruir al virus, ¿no es cierto?, que es en un litro de agua tenemos que agregar tres cucharadas soperas de clorinda, la clorinda esa verde que usted compra en el negocio de la esquina, ¿ya? Tres cucharadas de sopera, entonces, a un litro de agua. Y esa solución, usted, ¿cierto?, la pone en un pañito y con eso limpia todo lo que trae del supermercado que tiene plástico, por ejemplo, porque el virus llega a durar hasta tres días. Y lo ideal es que no toque las cosas entonces por tres días, porque el virus después muere solo, ¿ya? Entonces, es súper importante que este virus, ¿cierto?, lo que ustedes me dijeron al comienzo, se transmite de persona a persona a través de gotitas que quedan en el aire. ¿Sí? Y por eso es que hay que ventilar los ambientes cuando uno va, por ejemplo, donde una amiga, ¿cierto?, a conversar con ella, si tú crees que ella... Siempre tiene que pensar usted que el otro puede haber estado en riesgo de contagio, entonces, si quiere ir a conversar a la casa de la amiga, debería pedirle que tengan la ventana abierta y la puerta abierta, ¿ya?, porque el virus permanece en las gotitas de saliva de la persona, entonces eso demora en caer al piso, ¿ya?, demora. Entonces, la gotita puede quedar en el aire, a eso se le llama aerosol. Bueno, por lo tanto, es algo súper importante que usted sepa que una persona contagiada transmite el virus por la boca, por la nariz, ¿no es cierto?, por la garganta, por lo tanto, al toser, ella o él va a transmitir el virus de una manera súper, súper fácil hacia todos los que están alrededor de él, ¿ya? Les voy a mostrar yo cómo funciona esto. Entonces, esta es la transmisión en las personas. También se sabe, miren qué interesante esto, que el virus se transmite por las heces fecales. Por lo tanto, si usted va al baño de cualquier vecino o de su hermana, ¿no es cierto?, a otra casa, usted tiene que lavarse bien las manos después de haber ido al baño, porque el virus también se transmite por las heces fecales, ¿ya? Y si usted tocó alguna superficie y no vio porque el virus no se ve, yo le enseñé en la clase anterior, ¿cierto?, que no se ve, entonces usted podría haber tocado con las manos una superficie y esa superficie, entonces, haber tenido alguna deposición que tampoco uno puede ver, ¿cierto? Y si no se lava las manos, usted se podría estar contagiando con el coronavirus porque él se elimina del cuerpo a través de las heces fecales, ¿ya? ¿Qué otra forma de transmisión tiene este virus? Superficies, como vimos recién, ¿cierto? Y ahí vimos la cantidad de horas. En promedio, en promedio, el virus, ¿no es cierto?, dura hasta seis horas en la superficie, eso es en términos de los aerosoles, o sea, en el aire, por eso es tan importante que usted ventile, ¿de acuerdo? Y las gotitas que son más gruesas, entonces, son las que permanecen más tiempo, ya hasta tres días, en cualquier lugar. Así es que, ojo, ojo, cuando conversemos con alguien, por más de 15 minutos nos podríamos estar, ¿cierto?, contagiando, porque como el virus permanece en el aire, usted va hasta que se mueva, ¿no es cierto?, y el virus entonces podría ingresar a su sistema respiratorio, o quedar pegado en la mascarilla que usted está usando, ¿cierto?, y al tocar entonces otra superficie, usted se contagia. Fíjense que aquí, en esta imagen, yo lo que les quiero mostrar es que la evidencia científica dice, ¿cierto?, que se transmite por gotitas. Ahí está, ¿ya?, ahí están las gotas, cuando uno tose, miren lo que pasa cuando uno tose, las partículas de saliva salpican para todos lados, no solamente para adelante, como usted creería, también para la espalda y para atrás, por eso es que uno tiene que estar a dos metros de distancia de cualquier persona, por si acaso, el que está delante mío tose. Entonces yo necesito que él no esté cerca mío, ¿ya?, entonces no importa que sea en la espalda, él también te puede toser desde la espalda, ¿cierto?, y usted ve que el virus, ¿no es cierto?, acá está en la imagen, ahí está usted, y si alguien tose, esto es como se desparraba el virus, muchísimo, dos metros hacia adelante y dos metros hacia atrás. Fíjense que aquí este caballero toseó, miren, vean al rubio, ¿lo ven?, miren, tose, tose, ¿qué hace? Miren todo el virus que elimina, la cantidad de virus que elimina a una persona al toser es de 200 millones de virus, 200 millones. Quiero que alguien me diga cuál cantidad de virus cree usted que uno necesita para contagiarse, ¿cuánto será? A ver, alguien que me diga. Vamos a volver a la salida. Yo creo que uno, con uno basta, ¿no? Uno, no, muy poco. ¿Cuántos virus usted necesita? ¿Se acuerdan de la imagen del hombre que estaba estornudando, cierto? Vamos a suponer que alguien cerca de usted estornudó, tiró 200 millones de virus. ¿Cuánto necesita usted para enfermarse? Por la mitad. La mitad, la mitad de 200 millones, no, mucho menos. Mucho menos. Mil. Mil, ¿quién dijo mil? Mil. Tantra guerra. Adiós, muy bien, te felicito. Tantra guerra. Felicidades. Ya, muy bien. Mil partículas del virus tú necesitas para infectarte en promedio. O sea, basta que usted haga así, mire. Respira una vez profundo nomás. Y si el otro tosió y hay 200 millones de virus dando vuelta en el aire, usted respira una vez, ¿cierto? Sin mascarilla y se contagia del virus. Porque bastan mil partículas del virus para que usted genere la enfermedad. O se contagie. Es muy poco. ¿Cierto? Porque imagínate, tú, tu compadre no va a toser una vez nomás si que está con coronavirus, la vez que te va a visitar. Por lo menos va a toser unas tres o cuatro veces en la casa, ¿cierto? Entonces, ese es el riesgo que uno corre cuando deja que alguien venga a la casa ahora. ¿Sí? Ojo con eso. Todo bueno esta intervención. Mil partículas del virus. Nada, nada. Porque el virus en cada persona genera 200 millones. Entonces, este compadre que nos viene a visitar y que está positivo, ¿cierto? Si tose y está con coronavirus, en una sola tosía va a eliminar 200 millones del virus. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Entonces, ahora usted se preguntará, ¿cómo yo me contagio? Contagio. O ¿cómo contagio a mis contactos? Mis contactos son los que están alrededor mío, ¿cierto? O si yo estoy enferma, ¿a cuántos puedo contagiar? Vamos a revisar esto, miren. Quiero que recuerden que la línea naranja es el periodo de incubación, o sea, lo que se demora uno en incubar la enfermedad. La línea azul es la persona que va a tener ya síntomas, ¿ya? Y la línea amarilla es la persona que está contagiosa, o sea, el que contagia a los demás. Vamos a mirar esto ahora en un diagrama, miren. Esto es muy simple. Aquí está usted. Vamos a ponerle ahí a usted en color plomito, ¿cierto? Y acá, su compadre que la fue a visitar, ¿cierto? Que está en color negro, lo va a poner en color negro. Entonces, esta persona que está positiva, ¿cierto? Una persona positiva que habla con usted por más de 15 minutos, ¿cierto? Usted ya sabe que en 15 minutos usted ya inhaló las mil partículas del virus que necesita para enfermarse. Entonces, usted dentro de 14 días podría tener síntomas. Ahí está usted después con síntomas, el día 14. Ahora, ¿cuándo en promedio la gente hace síntomas? Fíjense que el 2% de las personas, el 5%, perdón, el día 2 ya hace síntomas, pero son muy poquitos. O sea, si usted se contagió, va a ser difícil que sepa quién la contagió, porque no va a tener síntomas al tiro inmediatamente, va a tener síntomas después de 2 días. Así que mínimo puede que tenga los 2 días. Puede, el promedio de las personas hacen síntomas, la mitad de las personas hacen síntomas el día 5. Ese día es el que hacen síntomas, ya el día 5, la mitad. Y la otra mitad la hace el día 14, el último día del contagio. O sea, uno puede que se haya contagiado hace 14 días atrás, y no fue su compadre el que la contagió, sino que fue otra persona que vino hace 14 días atrás a la casa. ¿Ya? El tema es que usted está contagiada. Aquí está usted contagiada ahora, ¿cierto? Ahí tiene, ahí le sale de la cabecita, le sale humo. ¿Por qué? Porque tiene dolor de cabeza, tiene escalofrío, ¿cierto? Tiene, ¿qué otros síntomas hablamos la semana pasada? Tiene fiebre, ya, puede tener malestar general, ya, cualquier síntoma de eso. Entonces, ¿qué pasó con usted? Aquí se contagió. Bueno, usted, ¿cuántos días antes ya contagia a los de su casa? Dos días antes, miren en la línea ahora naranja. Dos días antes de que usted tenga síntomas, ya contagia al resto de su familia. ¿Cuántos días más después que usted tiene síntomas contagia al resto? ¿Cuántos días más después de que partió con síntomas? O sea, usted por lo menos puede contagiar al resto de su familia durante 12 días. ¡12 días! Esto es súper importante, porque si usted sabe ahí en su comunidad que hay una persona, ¿cierto? Que está positiva, usted tiene que saber que esa persona, antes de tener síntomas, ya andaba desparramando el virus, ¿no es cierto? Dos días antes. Entonces, como anduvo dos días antes, él entregando el virus en cualquier parte, si estaba trabajando, por ejemplo, él dos días antes de tener síntomas, ya contagió a todos los que, con los que estuvo en el trabajo, si no usaron mascarilla, no limpiaron la superficie, es que se yo, ¿ya? A esto se le llama línea de tiempo de la infección. Ahora, ¿cuántos días entonces la persona después que tiene síntomas contagia? 10 días. Por eso es que tenemos que aislar a la persona en una pieza y tenerlo solo, sin que esté en contacto con nadie más, porque 10 días después de que empiece con síntomas, él sigue contagiando al resto, ¿ya? Obviamente no tiene que ni salir de la casa esa persona, ¿cierto? Aquí está usted con síntomas. No puede salir de la casa por 10 días, por eso es que se indica cuarentena, ¿ya? Y lo mismo le pasa a la familia de usted, porque si usted empezó con síntomas y usted toseó o hizo cualquier cosa dentro de la casa, lo más probable es que también se van a contagiar los demás, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una ventanita de oportunidad que se llama en esta epidemia, que es, desde que usted está sintomático y tuvo contacto con un contacto, ¿cierto? Este contacto, como no hace síntomas hasta dos días después por lo menos, en esos dos días el contacto no ha contagiado a nadie todavía. Entonces, la idea es que una vez que está el que tiene síntomas, inmediatamente tenemos que preguntarle con quién estuvo en contacto y avisarle a los contactos, los contactos son estos que están en color plomito, que están sanos todavía, ¿po? Entonces, si nosotros le avisamos el mismo día que el caso que tuvo síntomas, que él es contacto de ese caso, esta persona se puede aislar en su pieza en la casa y no contagiar a nadie más de la casa. Pero lo tiene que hacer el mismo día que supo, ¿cierto? Que su compadre o su compañera de la junta de vecinos está positiva a síntomas. No esperar la PCR, porque la PCR llega como cinco días después, ¿cierto? Tenemos que el mismo día de los síntomas avisarle a todos los que nosotros conozcamos que estuvieron en contacto con nosotros, ¿cierto? Que usted está sintomática, para que ellos se puedan aislar en sus casas y así ellos no contagian al resto de la población. ¿Qué tal esa parte? ¿Cómo les quedó el ojo? Muy completo. Claro, porque así es como uno tiene que saber esto. Porque acuérdense que ustedes, ¿cierto? Son los dirigentes de esa junta de vecinos, o son integrantes de una asociación o de un grupo de personas que quizás nunca van a poder ver una clase como esta. Entonces, usted que ahora ya sabe, ¿cierto? El fundamento de por qué hay que mantener aislado a los casos. Porque ese caso, el que tiene síntomas, ya contagió dos días antes a otras personas. Pero además, él sigue contagiando diez días después, ¿po? Lo que necesitamos es que él no contagie a nadie más, ¿po? Por eso hay que mantenerlo ahí aislado en la casa, ¿cierto? Y hay que mantenerlo, ojalá, los diez días, ¿po? No que él al día seis ya quiere salir de la casa porque ya se siente bien, él dice que está sintomático, no importa, hay que tenerlo encerrado igual los diez días, ¿ya? Porque ni aunque no tenga síntomas, contagia igual al resto de la población, ¿ya? Puede que él no tenga síntomas porque su sistema inmune, no es cierto, está súper fortalecido, pero él al hablar anda transmitiendo el virus igual. ¿Se dan cuenta? La importancia entonces de saber el hecho del por qué hay que mantener en aislamiento o dentro de la casa a los positivos y a los contactos, ¿po? Porque el contacto puede que haga síntomas, puede que no haga síntomas, pero él va a contagiar a toda su familia si no se aísla por catorce días. Buen dato, ¿cierto? Muy bien. Vamos a continuar porque esta parte es muy entretenida. Entonces, ya sabemos cómo se transmite el virus y la importancia del caso y de sus contactos, ¿cierto? Esa es la definición de contacto. Entonces, lo más importante que tenemos que enseñarle a nuestras comunidades es que una persona, fíjense, aquí está ahí, el RE, el RE o el RO, que yo siempre lo hablo en la radio, ¿cierto? Si una persona solamente contagia a otra persona, eso es el RO, ¿cierto? El RO va a ser igual a uno. Si es mayor a uno, significa que una persona en una casa ya no está contagiando a uno, sino que está contagiando por lo menos a dos o a tres o a cuatro en la casa. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es que una persona no alcance a contagiar a nadie. O sea, un RO menor a uno. ¿Cuándo vamos a lograr eso? Cuando salgamos de la pandemia. O transmitiendo este conocimiento que yo les acabo de enseñar, ¿cierto? A toda la población, ¿por? Para que ellos se mantengan en aislamiento en sus casas y no contagien a nadie más. Ese es el objetivo de este curso. Enseñarle a la gente el por qué hay que mantenerse dentro de la casa. ¿Ya? Entonces, miren, este RO, que es como, significa en términos así, yo tengo, ¿no es cierto?, aquí 15 personas. 15 personas. Entonces, por ejemplo, el SARS-CoV-2, en general, una persona positiva contagia a dos más o dos y medio, casi tres. ¿Ya? O sea, si en la familia, en el cumpleaños que estuvieron, hubo 20 como aquí, ¿cierto?, se van a contagiar tres. Eso es lo ideal. Ahora, cuando hablemos de las variantes, vamos a ver que esto aumenta casi. Por ejemplo, la variante brasileña, en vez de contagiar a tres, está contagiando, ¿no es cierto?, al 70%. O sea, de 20 se contagian por lo menos 15. Imagínense. ¿Ya? La influenza contagia lo mismo que el SARS-CoV-2. Que el coronavirus, ¿ya? Para que usted tenga una comparación. Pero lo más importante, entonces, es detener este mecanismo de contagio. O sea, miren, esto pasa cuando una persona que está positiva, como este monito que está arriba en rojo, sale a la comunidad estando enfermo. ¿Qué hace? Desparrama el virus y él contagia a dos más, ¿cierto? El problema es que estos dos más no sabían que este estaba positivo. Entonces, ¿qué hacen? Cada uno contagia a dos más. Y como estos otros, se enteraron dos semanas después que el compadre tanto estaba positivo, entonces, pucha, este otro habrá estado en contacto con este. Entonces, uno empieza ahí a asustarse, ¿cierto? Imagínense que un solo caso puede enfermar por lo menos a 14 personas en una comunidad como la de ustedes. Entonces, esta es la importancia de cortar la cadena de transmisión. Porque si yo le aviso a esta persona, yo le aviso, ¿cierto? Porque tiene síntomas, le aviso a todos los contactos que estuvieron con él. Y los contactos, fíjense, se aíslan en la casa el mismo día que supieron que su compadre estaba positivo, ¿cierto? Puede que los contactos no contagien a nadie más de las casas. Esa es la importancia de actuar rápido, avisarle a los contactos que está un caso positivo, ¿cierto? Entonces, así la gente se aísla en la casa y no contagia a nadie más. A lo más a alguno en su casa, pero a nadie más de la comunidad, ¿ya? ¿Qué les pareció, entonces, esa parte? E interesantes en las formas de contagio, ¿no? Sí. ¿Entendieron ahora lo que es el caso positivo? Porque el caso positivo, ¿cierto? Es el que tiene síntomas o al que le hacen una PCR, que es un examen que van a revisar ustedes en la otra clase que tengamos. El lunes, parece, el lunes vamos a revisar el tema de la PCR, ¿ya? Esa persona positiva, por PCR, sin síntomas, igual anda contagiando el virus a todos. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas, dudas, hasta aquí? Sí. ¿O quedó todo claro? ¿Quedó todo claro? Clarísimo. Está clarísimo. Clarísimo, ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la última presentación de hoy día, ¿cierto? Porque esta era la parte principal, podríamos decir, de lo que teníamos que ver hoy, ¿ya? Ahora vamos a ver, vamos a ver, el tema que me pidió, que ustedes pidieron, ¿no es cierto? El primer día, o sea, cuando hicimos el diagnóstico. Ay, se está como pegado el computador. Un minutito. A ver, me se va a guardar. Ya. Ahí sí. Se puso muy lento mi computador, muy lento. Un minutito, que no puedo aquí salirme del computador. Dice que no responde la clase. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se pega el computador. Ahora se pega. Ya. Vamos a revisar entonces, ahora, lo que pasará en el sector rural. Cuéntenme ustedes, ¿cómo creen ustedes que la gente se está contagiando en el sector rural? Las fiestas. Las fiestas. ¿Cuál es la diferencia de las fiestas en el sector rural versus el sector no rural? En el rural no son tan encerradas las fiestas. En el rural no son tan encerradas las fiestas. Ya. Puede que se hagan al aire libre. ¿Qué más? Se invitan a todos los familiares. Ya. O sea, en el sector rural, ¿cierto? Hay concurrencia de personas a las reuniones. ¿Cierto? Son muy masivas. Muy masivas. Muy masivas. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos mínimo, ¿cierto? Mínimo en el sector rural una población que comparte no solo con su familia, sino que también con amigos. ¿Cierto? El sector rural tiene como una costumbre mucho más solidaria, decíamos la semana pasada. Muy bien. ¿Qué otra diferencia, ya tenemos claro que puede ser en una fiesta, ¿qué otra diferencia tenemos para el contagio del coronavirus ahora, pero no asociada a fiesta? Doctora, acá, por lo menos en el sector de los porotitos, que es la zona rural, se ve, por ejemplo, un poco más de confianza, entre comillas, porque como son parcelas, están más separadas, más abiertas, el espacio, se ha visto un poco más de confianza y transitan y se juntan más a negocios sin mascarilla. Ya. Ok. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que no hay uso de las mascarillas, es como que la ley no llega ya, o sí llega. Algo así. Ya. Podríamos decir que, cierto, a esto se le llama fiscalización, voy a poner ese nombre para que todos podamos identificarlo. ¿Podríamos decir entonces que hay menos fiscalizaciones del sector rural? Sí. Absolutamente. Ok. Sí, cero fiscalización muchas veces. Cero fiscalización. Ok. ¿Qué más nosotros tenemos de diferente en el sector rural? Por acá. ¿Ya? Dígame nomás. Bueno, sector rural, pueblo Romero de la ciudad de La Serena. En realidad, en estos momentos, nosotros estamos con un brote, pero súper grande en las diferentes poblaciones del sector del Romero. Ya. y, bueno, yo vivo en la calle principal y nos estamos salvando de momento, pero en los diferentes sectores tenemos, pero bastante brote. y en realidad, justamente, o sea, es porque las juntas o las celebraciones, los cumpleaños, el marzo, no se cree en realidad la enfermedad, la falta de fiscalización es un tema, cuando se llama no llegan ya ninguno de los funcionarios ni de PDI ni de carabineros. Entonces, todo eso permite que la gente pueda participar de estas fiestas de carreras de caballo o de una serie de cosas que en realidad la gente de campo acostumbra y acostumbraba a hacer cuando no había pandemia. Ok. Entonces, eso principalmente hoy día nos tiene por lo menos acá en el sector nos tiene súper complicados. Contarles que hoy día se hizo un operativo masivo por lo menos fue bien acá en el sector. Se cumplió la meta que traían con este testeo. Vamos a ver cuántos asintomáticos salen por ahí. Pero yo creo que favorece bastante la parte rural el tema de la fiscalización. No lo hay. Y de hecho se ha solicitado pero hay miles de excusas para no realizar este asunto. Ese puede ser mi aporte. Muy bien. Muchas gracias Sara. ¿Alguien más que cree que hay alguna otra forma de acuerdo a lo que vimos de la forma en que se transmite el virus? ¿Cierto? Que es por las gotitas y también es por a través de las gotitas de la saliva. Acuérdense de la saliva. De acuerdo con las personas que hablaron muy de acuerdo porque aparte la gente no cree no cree mucho para el sector rural que la enfermedad es tan grave como es en realidad. ¿Por eso que no usan la mascarilla por ejemplo? Correcto. Ok. ¿Qué otro factor creen ustedes que podría estar influyendo en el sector rural? Doctora en el video se habla con respecto al agua las entregas del agua También ¿Cierto? Porque usted sabe cuánto rato tiene que lavarse las manos 40 segundos 40 segundos tiene que lavarse las manos entonces uno bueno igual yo lo que hago es abrir la llave ¿Cierto? Yo les voy a enseñar la técnica correcta en lavado de manos en una de las clases así que no se pierdan las clases y ahí tú te tienes que lavar las manos por todos lados ¿Cierto? Entre las uñas el dedo gordo que uno nunca se lo lava acá el costado ¿Cierto? La muñeca y es todo eso por 40 segundos y después enjuagar entonces eso es lo que evita que el virus se transmita imagínate tú en un sector donde no te puedes lavar las manos porque ¿Cómo lo hará la gente en el campo? Usted póngase en el lugar de la persona del campo si usted tiene agua ¿Cierto? Cierta cantidad de litros de agua ¿Qué haría primero? Tomarse el agua ¿Cierto? Para eso primero uno lo ocupa o para hacer la comida Segundo ¿Para qué más la usaría después de eso? Después de beber cuando ya se bebió todo el agua ¿Para qué más? Para lavarse ¿No? Ya usted la usaría para lavarse ¿Cierto? Para la losa Para lavar la losa ¿Cierto? Porque si no ¿Cómo ocupáis la losa el otro día? ¿Sí? Sí Después ¿Para qué más la usaría? Por último para darle de beber a los animales Para darle de beber a los animales porque tenés que vivir de ellos ¿Cierto? Si por ejemplo tú no sé vos toma la leche tienes que darle a la vaca ¿Cierto? Agua porque ella tiene que tomar agua ¿Ya? Si no se te mueren los animales también ¿Sí? Después ¿Y el riego de plantas igual? ¿El riego de plantas? Agua que ya ocupamos Los que viven de la Sí, correcto los que tienen plantas para bañarse Para bañarse pero no todos los días yo creo por la cantidad de agua ¿O no? Es para cocinar En algunos campos En algunos campos sí Ya Entonces Pero depende de mucho porque igual los municipios de dejar el agua en muchos sectores entonces ahí es donde están más medidas las aguas Exacto Porque les van a dejar agua Sí ¿Viste? Lo que dice la del Mira es cierto o sea les van a dejar agua pero no toda el agua que uno tiene en el pueblo por ejemplo ¿Cierto? No No, no es lo mismo No No es lo mismo porque te dejan te llenarán un estanque una vez a la semana ¿Cierto? Vamos a revisar eso yo les voy a mostrar el estudio que se hizo en Chile con la cantidad de agua que que se da en el sector rural y cuánta necesitan cuánta necesita nuestra gente del sector rural para prevenir el coronavirus en igualdad de condiciones que los que están en el pueblo porque en el pueblo uno echa a correr nomás la ducha ¿Cierto? Y listo y bueno después a fin de mes pagáis el agua te duele pero la pagáis porque es una necesidad básica ¿Cierto? Nosotros primero pagamos la luz y el agua y después todos los demás gastos entonces eso es para que yo les voy a mostrar ahí la diferencia que hay entre el acceso del agua ¿Cierto? En esta pandemia y por eso es que se está también enfermando más gente del sector rural ¿De acuerdo? Revisión Disculpa igual es más complicado el tema porque ellos tienen que dejarlo guardado en recipientes entonces ya el contagio es más grande porque si le llega a caer las botas de saliva al agua ya toda esa agua va a estar contagiada Exactamente ¿Cierto? O sea el contagio ocurre ocurre además porque se transmite muy rápido el virus en las superficies también entonces esto es un tema es un tema ¿Cierto? Un tema difícil como les digo de analizar incluso ¿Ya? Pregunta sumaría la luz disculpen entré tarde no podía conectarme no había caso mi pregunta es la siguiente si tengo mis hijas que viven en el sector rural a ellos les van a dejar agua y estén llenas en el estanque el estanque bueno es cloro ¿Ya? El cloro ayuda para que el agua no se contamine con el covid Claro que ayuda pero no para beber el agua tú no puedes agregarle cloro mucho cloro al agua para beberla por ejemplo si tú necesitas potabilizar un agua para estar seguro no es cierto que no te va a transmitir una enfermedad normalmente el agua que llevan va clorada entonces tú no le tienes que agregar más cloro no ¿Ya? ¿Tendría que hervirla? ¿Se tiene que hervir o no? Exacto por mayor seguridad uno la tiene que hervir y hay que hervirla mínimo tres minutos o sea tienes que dejar la tetera que hierva tres minutos encima de la cocina no apagar al tiro una vez que hierve el agua lo mismo el hervidor el hervidor cierto tienes que dejarlo que hierva un rato o sea destápalo para que hierva tres minutos el agua y esa es un agua segura de beber pero no se hace más segura con agregarle más cloro porque el cloro no se puede comer ¿Ya? el que usted ocupa en la cocina no lo puedes consumir ¿Ya? si quieres clorar agua de vertientes por ejemplo tú podrías agregar una gota de agua a cinco litros de o sea una gota de cloro perdón a cinco litros de agua entonces son gotas no son cantidades ¿Estamos? Ya gracias Muy bien entonces ahora yo voy a tratar ay no sé mi mouse no quiere abrir esto pero ¿Cómo lo hago? Jenny quizás si yo te mando está medio pegado a mi computador no sé por qué ahí sí claro ahora ven ahí yo les preparé lo que dice la evidencia científica sobre el sector rural y el coronavirus miren vamos a a mirar no es cierto qué es lo que dice la evidencia científica lo primero es que cuando uno busca estudios en el sector rural en Chile no hay ninguno hay muy poco ¿Ya? encontré estos que están en España por ejemplo donde dice que lo más importante es que en el sector rural las que se están enfermando más son las mujeres ¿Qué les parece? claro porque uno en el sector rural la mujer es la que sale más ¿Ya? y los que están más graves son obviamente cuando se enferman son los hombres los hombres del sector rural son los que más se enferman graves eso hay que saberlo ¿Ya? y lo otro es que las mujeres sí se están enfermando pero se están enfermando de ansiedad depresión estrés postraumático que se llama ¿Cierto? que son el tema que ustedes que vamos a revisar la otra semana que es súper importante que vengan esas clases porque van a ser de la parte ¿No es cierto? de cómo nosotros podemos enfrentar esta ansiedad que tenemos por el tema de la pandemia y lo otro es que el 25% llega a presentar síntomas el día 13 después de haberse contagiado o sea lo que yo les decía no es que uno cuando se contagia el otro día hace síntomas al tiro ¿No? te puede demorar hasta 3 3 13 días en hacer síntomas entonces aquí usted puede ver en esta figurita fíjense lo que llega al hospital y fíjense todo lo que está viendo la atención primaria en este artículo lo que ellos dicen ¿No es cierto? es que el sector rural además no puede ir la atención primaria a verlos y eso es un problema ¿Ya? Este otro estudio también en España donde decía que la gente en el sector rural lo que se está haciendo es algo que se llama telemedicina o ventajas potenciales ¿No es cierto? de evitar el costo e inconveniente de trasladarse tanto por el equipo de salud como por la misma población entonces como les cuesta tanto trasladarse ellos idearon un método en el cual la idea es que se envían videos por ejemplo de la persona enferma donde le habla al doctor como si estuviera con él pero lo graba en el celular ¿No es cierto? graba el video y le dice doctor mire tengo dolor de cabeza me pasa esto esto otro por whatsapp incluso y el médico va y le responde por whatsapp no es cierto la consulta médica entonces no es presencial pero estas cosas se están haciendo en el mundo en el sector rural fíjense que interesante por cierto miren miren acá hay otro estudio donde dice que la mayoría de las personas lamentablemente están teniendo problemas de salud mental en el sector rural ¿Ya? o sea la gente está más ansiosa está más triste se siente más sola ¿Quién se siente más solo por ejemplo? en general los de la mediana edad o sea los que están en la edad no es cierto ni tan extrema siendo adultos mayores eso no se sienten tan solo los adultos mayores ni los jóvenes tampoco son los de la edad al medio los que se están sintiendo más solo y con mayor ansiedad y tristeza así es que ojo no es cierto que en el sector rural entonces tenemos que tratar de pensar en esto de la salud mental que hay muy poco muy pocos estudios pero los que están saliendo van todos dirigidos hacia tratar la salud mental de la gente del sector rural entonces este el estudio que yo les decía de atender una demanda de salud en el sector rural que muchas veces significa un escenario marcado por disparidades sociales o inequidades que se llaman como por ejemplo lo que hablábamos recién del acceso al agua muy poco acceso al agua durante la pandemia se los voy a mostrar en un estudio este es el estudio donde mandaban por ejemplo los mensajes por whatsapp ya y fíjense que el 74% de los problemas que mandó la gente del sector rural a través de whatsapp a sus médicos fueron resueltos por el equipo médico y un 26% requerió evaluación presencial o sea nosotros podríamos idear un sistema en el cual ¿qué es lo que la gente pregunta por el whatsapp? principalmente por sus medicamentos ¿no es cierto? que cuando se los van a ir a dejar quién los va a ir a dejar y también preguntan en un 9% por el resultado de sus exámenes ¿ya? ¿y cómo lo hacen? a través de mensajes escritos a través de audios como yo les decía o videollamada con su médico utilizando el whatsapp que bonito bonito lo encontré yo ese estudio para solucionar el problema del sector rural ahora este estudio es de Perú donde hablan de los pueblos indígenas ¿cierto? porque ellos son súper dedicados tienen muchas más etnias que la nuestra pero en todo caso ellos hicieron un programa especial solo para las comunidades indígenas y las comunidades de poblados rurales entonces es súper bueno hacer un programa que fortalezca las medidas de precaución o de prevención para el sector rural porque son comunidades diferentes entonces se prepara al equipo de salud para ir a atender a estas comunidades pero principalmente se trabaja con las organizaciones sociales y los líderes o sea lo que estamos haciendo hoy día en este curso la idea es que si nosotros preparamos a los líderes de los sectores rurales ellos pueden hacer la búsqueda activa de casos sospechosos o sea los que tengan síntomas ¿cierto? bastan dos síntomas entonces usted le avisa por whatsapp al auxiliar de la posta para que vaya que la señora tanto vaya a visitarla y le tome la PCR ¿te das cuenta? eso están haciendo en Perú la idea es que ellos miren proponen evitar el contagio de la población fuera de sus comunidades o sea que no venga la gente de afuera a la comunidad segundo evitar el contagio a partir de personas foráneas que ingresan a la comunidad o sea si llega alguien de visita a mi comunidad rural ojalá vaya con la PCR negativa eso es muy caro pero bueno que todos tengamos ojo que ahí vino alguien de afuera evitar entonces el desarrollo de casos autóctonos en la comunidad o sea si tenemos a alguien que no ha salido en la comunidad y no había coronavirus pero se genera un caso nuevo ese entonces tenemos que dar aviso para que le tomen una PCR y ojalá esa PCR se genotipifique o sea se determine la variante porque podría ser un caso de nuestra comunidad chilena y por último la evidencia científica habla de la migración rural o sea pareciera que la gente está migrando está migrando se va a otras localidades ¿no es cierto? para cumplir las normativas por ejemplo o se les olvida por ejemplo llevar la mascarilla cuando bajan al pueblo entonces lo que se está haciendo en los estudios es tratar de reforzar esta capacidad que tiene la atención primaria de hacer promoción de salud con la higiene respiratoria el lavado de manos el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla que es lo que veíamos ¿no es cierto? que se le olvida al sector rural a veces ocuparla tienen que usarlo porque ellos igual se contagian ¿qué hay en Chile? cuando uno busca en Chile rural COVID no aparece nada aparece el protocolo ¿no es cierto? de trazabilidad testeo y aislamiento y aparece este estudio de monitorización de estrategias de testeo en la atención primaria ¿qué dice ese estudio? que el 48% de los territorios están haciendo testeo el 24% puede trasladar a sus pacientes solamente el 24% puede trasladarlo antes de 24 horas por ejemplo a residencias sanitarias en el sector rural estoy hablando ¿de acuerdo? que el 19% recibió fondos comprometidos solamente el 23% cuenta con móvil para trasladarse o trasladar a sus pacientes ¿no es cierto? a los aislamientos y el 76% reporta casos diariamente o sea eso sí lo puede hacer la atención primaria reportar pero parece que trasladar a la gente la atención primaria le está costando mucho ¿sí? finalmente esto es lo que hablábamos recién del agua el aumento de la necesidad de agua en el sector rural chileno hay un estudio que aparece que se llama COVID-19 implicancia y repercusión en la seguridad hídrica este estudio que Christopher Vivanco de Casalax es el estudio señala que en una familia de cuatro personas la demanda promedio de agua es de 26 metros cúbicos al mes ¿ya? para prevenir el coronavirus usted debería de suponer por lo menos un aumento en 44 metros cúbicos por mes vale decir un aumento de un 29% del agua de las personas del sector rural entonces los camiones tendrían que estar entregando casi el 70% más de agua que se entregaba antes de la pandemia porque la diferencia de 18 metros cúbicos por mes se explicaría por ejemplo por el aseo personal lavado de mano lavado de cara ducha mejorar la higiene de los alimentos ¿no? es cierto que hay que lavar las verduras y la fruta ahora para comerla la frecuencia de la higiene de la vivienda que ahora hay que lavar los electrodomésticos ¿no es cierto? la loza que se yo del caso positivo hay que lavar la parte etcétera eso significan 18 metros cúbicos por lo menos al mes más ello trae como consecuencia obviamente que el agua domiciliaria también aumenta el costo para el sector rural si ante el costo del sector rural era de 0,47 dólares no es cierto el metro cúbico o sea menos de 700 mil pesos como 300 mil 300 pesos perdón el metro cúbico de agua ahora con el coronavirus él necesita 12 dólares para poder hacer uso incremental ¿no es cierto? y hasta 20 dólares al mes ¿no es cierto? en términos de el metro cúbico de agua o sea la gente tendría que gastar 7 por 8 por 2 16 como 16 mil pesos solamente no es cierto en el aumento de la cantidad de agua que necesita para prevenir el contagio del coronavirus en el sector rural medios de contagio el mate nadie me señaló el mate ¿qué tal? ¿cómo les quedó el ojo con esta otra presentación? bueno el estudio de la cantidad de agua que necesita el sector rural ¿cierto? para para combatir el coronavirus o sea primero si no estamos en esa condición si no vivimos nosotros en el sector rural sintámonos privilegiados porque tenemos agua y por lo mismo en la región donde hay más sequía de todo el país que es esta la región de Coquimbo cuidemos el agua porque ahora nuestros compatriotas del sector rural necesitan más agua que antes entonces si usted se ducha no deje corriendo el agua usted ábrala para mojarse la sierra y se pasa el jabón cierta el champú y después la abre para enjuagarse eso es cuidar el agua si nos vamos a lavar las manos por los 40 segundos nosotros abrimos la llave nos mojamos las manos con el jabón y cerramos la llave y después usted usa el jabón ¿no es cierto? se lava ahí se frota las manos con el jabón y solo para enjuagar abre de nuevo la llave y se enjuaga las manos ¿ya? o sea acuérdese la cantidad de agua que necesita nuestro sector rural más del doble de lo que ahora se les entregaba el 70% más de agua necesitan para prevenir el contagio del coronavirus opiniones dudas comentarios de la clase que les acabo de hacer doctora con respecto a lo que se dice claro es súper importante el incremento del agua en las zonas rurales pero aquí tenemos dos complejidades una es que el costo si bien es cierto en las zonas rurales el municipio nos ayuda ¿cierto? con un valor ¿cierto? de acuerdo a la ficha de protección social se entrega solamente 300 litros a la semana por persona nosotros tenemos que comprar en forma particular ejemplo en ciudad el metro cúbico está aproximadamente dos mil pesos pongámoslo dos mil quinientos pesos aquí en la zona rural pagamos un metro cúbico a ocho mil pesos si sacamos de acuerdo el estudio que en la zona rural necesitan 44 metros cúbicos ¿cierto? para poder avaliar ¿cierto? y poder enfrentar la pandemia necesitaríamos de cuatro personas nada más tendríamos que tener al mes trescientos cincuenta y dos mil pesos solamente para cubrir agua ¿cuál es? Gloria por eso es que tenemos que hablar de estos temas en este curso ¿cierto? porque estos son los temas reales de importancia para la ciudadanía ¿cómo nosotros corregimos esta porque al final es una desigualdad que yo aquí en la ciudad tenga agua y ni aunque gaste mucho nunca me va a salir ese precio a lo más me va a salir treinta mil pesos máximo ¿cierto? de agua treinta y siete si es que riego el patio qué sé yo pero nunca los trescientos mil pesos entonces ¿por qué existe esto? es muy cara el agua en el sector rural además muy buen alcance te lo agradezco Patricia Delmira quería hablar parece o no yo le decía era lo mismo porque en el sector rural es muy cara el agua porque una que no ya no tienen ya en el sector rural entonces tienen que llevarla de acá de los municipios ¿cierto? tienen que ir a dejar el agua y es verdad como decía la señora Gloria que es poca el agua que se le entrega a la cantidad que dice usted que tienen que tener para el coronavirus entonces esa es la esa es la diferencia de que nosotros es verdad nosotros tenemos la mejor el agua pero sí tenemos que cuidarla porque para el sector rural es muy poca el agua que se le entrega así es muy bien Delmira exactamente o sea primero entonces lo que debemos recordar ¿cierto? es que nosotros somos parte de una comunidad incluida la rural ellos no son ¿cierto? si ellos además se contagian más y están enfermos también nos vemos afectados los del pueblo porque la gente del sector rural tiene que venir igual acá al pueblo a comprar entonces igual nos afecta fíjense que eso es lo que ha demostrado el coronavirus que no importa donde usted esté siempre se va a seguir contagiando si es que los otros no son solidarios entonces ya vamos a suponer porque el Estado debería de poder subvencionar un poco esto ¿cierto? o sea disminuir el costo para la persona y primero reconocer que hay una un problema de acceso de agua en el sector rural para prevenir al coronavirus ¿cierto? entonces se debería quizás pedir que alguien ayudara que se decretara algo que diga que el sector rural le vamos a subvencionar el agua por el periodo de pandemia por lo menos para que se pueda lavar las manos usted ¿cierto? eso es uno de los principios que plantea la Organización Mundial de la Salud que los gobiernos pudiesen apoyar ¿ya? por una parte segundo lo que necesitamos es que la gente del sector rural sepa que ellos están en desventaja porque no tienen agua ¿cierto? por lo tanto tomen todas las otras medidas de precaución tratar de no venir al pueblo ¿se acuerdan que yo les mostré en los estudios? tratar de que no los vayan a visitar de otro lado a la casa ahora si van a visitarlos ¿cierto? lo ideal es que usted no comparta cosas con otras personas como por ejemplo el mate ¿qué tendríamos que hacer? el mate ¿cómo podríamos evitar el contagio del mate por ejemplo? o lo que se estila en el campo ¿no es cierto? que uno está tomando un té o algo y el otro pasa y agarra la misma taza y también toma el mismo té entonces ¿cómo podríamos evitar eso por ejemplo? el contagio a través del mate un mate cada una individual muy bien un mate cada uno o sea si querés ir a verme trae tu mate si querés que mateemos ¿ya? así no vamos a tener que acostumbrarnos porque cada una con su mate porque no hay otra manera acuérdese que la bombilla va a la boca de usted y va a la boca del amigo o de la amiga y la boca de la amiga puede tener coronavirus usted no sabe ¿cierto? claro el contacto es más directo súper directo yo conozco por lo menos dos personas de mi pueblo que se contagiaron tomando mate dos el mate transmite el virus ¿sí? acuérdense que dura dura en el metal además tres días tres días en la bombilla entonces lo que tenemos que hacer si no podemos solucionar mucho el tema del agua lo que hay que hacer es evitar las otras formas de contagio la gente cuando se traslada ahora del sector rural al pueblo ¿cómo lo hacen? protegidos en transporte público la mayoría la mayoría en transporte público ¿cierto? entonces ahí entra lo que decía la PASKI que dice eso ¿cómo nosotros tendríamos que evitarlo si es que ellos se vienen en transporte público? ¿cómo se les ocurre a ustedes? porque esa es la realidad de nuestro sector rural pues tiene que venirse en transporte público no todos tienen auto usando mascarilla mascarilla toda la nariz y toda la boca yo le voy a enseñar para que usted le enseñe después a los dirigentes de su comunidad cómo usarla ¿de acuerdo? alcohol gel alcohol gel alcohol gel es cierto porque usted va a venir del campo y va a traer una botellita alcohol gel en la cartera porque va a venir del campo usted tocó la manilla de la micro tocó el asiento de la micro todo entonces usted se baja de la micro y si no tiene donde ir a lavarse las manos tiene que usar alcohol gel harto alcohol gel listo hay otra cosa que yo me enteré de que las mascarillas que son desechables se tienen que poner doble para que no transmitan la saliva porque la saliva no está tratando de entrar lo que pasa es que la mascarilla en sí vi a una enfermera de que dijo que sencillamente la mascarilla desechable tiene que ponerse doble para que no contagie porque lo hacía con una vela que a través de la mascarilla con una mascarilla soplaba y pasaba pasaba el aire entonces la forma era ponerse doble mascarilla de las desechables y las otras sencillamente llevar alcohol pero no alcohol gel alcohol no más y después de que la usa vuelve a echarle alcohol y después la vuelve a colocar claro mira ese vamos a hacer una clase exclusiva para mascarilla y ahí yo te voy a explicar todo eso ¿ya? ¿qué más? ¿qué más podemos hacer? lo importante de esta clase para el sector rural es que usen la mascarilla ¿cierto? que usen el alcohol gel o el alcohol al 70% como acaba de enseñarnos María ¿ya? lo otro lo ideal es que usen en el transporte público tienen que usar el antiparra o esta cosa que se llama escudo facial ¿lo conocen el escudo facial? sí ya ese hay que ponérselo encima de la mascarilla aunque sea solamente en el viaje de la micro del campo para el pueblo ¿de acuerdo? ya porque acuérdense que el otro va a toser 200 millones de partículas dentro de la micro entonces lo que tenemos que además hacer es pedirle al chofer que lleve abiertas las ventanas ¿de acuerdo? porque si se ventila los 200 millones del virus se van para otros lados no se quedan con nosotros salen para afuera también entonces es mejor traer la ventana abierta ¿de acuerdo? ¿qué más? no se me ocurre nada más a mí pero idealmente mantenernos a dos metros de distancia de otra gente ese es más difícil la mascarilla también se debería cambiar cada dos horas claro la desechable desechable pero yo les voy a enseñar en la clase mascarilla que hay una que pueden comprar que dura ocho horas y que protege 95% del virus la mascarilla se llama KN95 usted la compra en la farmacia KN95 esa protege 95% del contagio del virus y no tiene que usarla doble nada y además dura ocho horas o sea usted puede andar todo el día acá en el pueblo y volver a su casa y después no es cierto incluso después de tres días usted la deja colgadita en un clavo y después de tres días puede volver a usarla entonces ahí yo en la clase mascarilla les voy a enseñar eso ya en más detalle muy bien eso es lo que hoy día teníamos que ver yo les agradezco esta clase fue muy dinámica pero vimos muchos temas importantes les agradezco que haya entrado el tema del sector rural cierto para que usted se dé cuenta que no todos tenemos las mismas los mismos ventajas del tema del agua no es cierto especialmente en una región donde tenemos mucha sequía así es que bueno yo le despido para la próxima clase que vamos a tener el lunes el lunes a la misma hora a las cinco un cuarto ustedes puedan traer preguntas o cosas que le quedaron dando vueltas ahora en esta clase ya para que empecemos la clase con eso resolviendo o reflexionando acerca del tema que hoy día analizamos cierto que fue un tema muy bonito y que ojalá usted entonces pueda compartirlas con todos los compañeros que hoy día asistieron acuérdense que el link que ya les mandamos igual se lo vamos a volver a enviar hoy día el de youtube usted puede mandarle el link o a la gente de la junta de vecinos le puede mandar ese link para que ellos vuelvan a ver este video en un video cierto que se ve por youtube así es que eso muchas gracias y nos vemos el otro lunes ya tenemos que cortar porque vamos a tener que cortar no van las clases porque hay que